Con la llegada de los regidores en mayo anterior también comenzó el trabajo de las diferentes comisiones tanto permanentes como especiales que tiene el Consejo Municipal de Pérez Celedón. Según el presidente municipal, Hans Cruz, en la mayoría de comisiones se encontraron con mucho trabajo pendiente, tanto así que hay casos que se dieron en el 2012 y que a la fecha no se les da respuesta. Esa situación está atrasando el trabajo de las comisiones. Las comisiones están trabajando un tantito leer, pero es porque la gran cantidad de documentos que habían dejado, nos hemos encontrado documentos del 2012, 2013 y no entendemos por qué en las comisiones hay tanto documento atrasado. Pero ahí están, es una obligación nuestra. Entonces lo primero que estamos haciendo es subsanando todo lo que estaba de años anteriores, que no se movieron para poder entrar a lo que estamos ahorita en nuestra actualidad. Pero sí, no entendemos, pero ahí está. Es una realidad que ahí están bastantes documentos. Cruz citó, por ejemplo, que en una comisión había una solicitud de donación de mesas para practicar tenis de mesa y que la iban a archivar cuando se enteraron que quien la presentó seguía a la espera de una respuesta. En la comisión de obras en la que yo estoy hay una serie de documentos que no me explico. Y un día de estos, por ejemplo, hay un documento en una de las comisiones que es sobre unas mesas de ping-pong, que está como del 2013, sí, en Cultura, que es como del 2013. Y cuando yo me la encontré yo dije, esto no tiene nada que ver ya, de 2013 al 2016, ¿qué van a estar esperando mesas de ping-pong? Y estaba a punto de archivar cuando el señor encargado del proyecto me pide que por favor, que cuidado, le pierdo eso porque está todavía a la espera de esa obra. Y yo digo, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo del 2013 al 2016? Que no pudieron darle instancia a un tema como ese. El presidente municipal afirma que tienen que sacar todos los asuntos pendientes, pero no son decisiones fáciles de tomar, ya que, por ejemplo, en la comisión de obras hay muchos temas de caminos, los cuales se tienen que tratar con cuidado. Están con mucho trabajo, todas, todas, pero ahí vamos poquito a poco. Hacienda está muy complicada, obra está complicada. ¿Hacienda cuántos documentos tiene? Yo no estoy en Hacienda, pero sí me han dicho los muchachos que hay bastante que ver. En obras sí, tenemos como más de 40 documentos que ver. Y recuerde que son calles y no es a la ligera. Las calles no se aprueban a la ligera, entonces, no sé, ahí vamos, caminando. Por ahora, las comisiones se reúnen y presentan sus dictámenes según las decisiones que se tomen.